ahi esta ahi esta grabando ahi pero no lo tienes grabando y que tome fotos no no tome fotos como le haces? haga un espere mirame de frente ahi este no como manejo al lado eh menú al lado ahi que? metenme eso aqui que enserio eso no pesa un culo marido y si uno siempre tiene que tener falta de mano eso y ya se pido paria ahi para que no quede el dedo tan grande un saludo desiramos